Al pasar los años nos vamos dando cuenta que hay cosas dentro de las construcciones, los cuales son normales, pero para quien no conoce o jamás ha ido a ese lugar, puede serle muy extraño y peligroso. Es el caso de algunos puentes de diferentes partes del mundo, los cuales sin duda con solo verlos, se nos hace sumamente peligrosos. Pero para nosotros que no conocemos, porque para otras podrían ser el paso diario para llegar a su medio de transporte, casa u oficina. Y es por eso que hoy te presentamos, estos son los 10 puentes más extraños y peligrosos del mundo. 10. Puentes vivos de Megalaya, India Comencemos la lista por un puente el cual no fue creado por la mano del hombre. Y es que sinceramente, si aún pensando que fue fabricado por otras personas, nos da desconfianza ahora aquel que se forma de manera normal por la naturaleza. Entonces no serás capaz de poder cruzar este puente, el cual fue creado en el lugar más húmedo del planeta, el estado de Megalaya en India. Cientos de construcciones de un árbol conocido como la higuera del caucho unen los pueblos de la tribu de los Kashi, que han desarrollado la técnica a lo largo de más de cinco siglos. 9. Puente colgante de Husaini, Pakistán Este, aparte de ser peligroso, encabeza la lista de los puentes más terroríficos, el de la pequeña ciudad de Husaini, que se encuentra a 2.600 metros de altitud en la región de Gilgit, Balguistán, en Pakistán. Los habitantes de los poblados a ambos lados del río Unza construyeron un puente colgante con materiales de la zona que acabó siendo de una estabilidad dudosa y es el único medio que tienen para verse de vez en cuando. Y aunque ellos mismos dicen no saber cuánto tiempo durará, confirman lo peligroso que puede ser para quien pase por ahí. 8. Puente de Monte Nimbus, Canadá Si eres amante de las alturas, te encantará. De lo contrario, mejor ni te acerques. Y es que en el Monte Nimbus, Canadá, tienes la peligrosa oportunidad de hacerlo. Primero, móntate en un helicóptero para llegar, haz un poco de escalada y cruza este puente que se mueve como si no tuvieras soportes. 7. Puente de Cueshuachaca, Perú Los Incas extendieron un sistema de caminos y puentes hechos a mano con tallos y plantas entretejidos a lo largo de los Andes que han logrado permanecer vivos con el paso del tiempo, siendo simple pero muy peligroso. 6. Puente de Carrick, Arreit, Irlanda del Norte El puente de cuerda que lleva hacia la isla de Carrick se balancea 30 metros por encima del nivel del mar. Los 20 metros que separan un acantilado de otro se unieron a través de este minúsculo puente que los pescadores de la costa rocosa del norte de Antrim utilizaron durante 250 años para acceder mejor a los lugares que el salmón elegía en su ruta migratoria. Actualmente son muchos los turistas que acuden a las zonas dispuestos a sufrir esa bomba de adrenalina que camina casi por el aire y contemplar el paisaje de la costa norte de Irlanda. 5. Puente Capitán William Moore, Alaska, Estados Unidos Y es que se dice que es uno de los más seguros si lo ves a simple vista, pero la realidad es que los ingenieros que lo crearon le dieron todo el apoyo a la estructura de un solo extremo para así contrarrestar el efecto de un posible terremoto. Eso lo hace muy seguro de un extremo, pero del otro mejor ni nos fijamos. 4. Puentes Colgantes de Tamang Negara, Malasia Aunque no a tanta altura como los anteriores, el conjunto de puentes colgantes del bosque tropical más antiguo del mundo, Tamang Negara, provocará vértigo a más de uno. A lo largo de 510 metros y casi llegando a las copas de árboles de miles de años de antigüedad, discurren esta serie de puentes que se mueven tambaleantes bajo tus pies. ¿Miedo o no? La panorámica y la sensación de estar tan alto en medio de la jungla es única. 3. El Caminito del Rey, Malaga, España El desfiladero de los Gaitanes en Malaga es el lugar en donde se encuentra uno de los pasos más peligrosos e impresionantes de España. Varios excursionistas que hacían la ruta por libre perdieron la vida en él antes de su rehabilitación en el 2015. Aunque en la actualidad, si se siguen las normas de seguridad, nada tiene por qué ocurrir. Mirar desde los puentes y plataformas de esta vertigonosa ruta sobre el río Guadalhorce no es apto para los atrevidos. 2. Skybritge, Rusia Esto no solo es peligroso, sino llama mucho la atención por lo impresionante que es, y es que se extiende a lo largo de un kilómetro sobre el bonito valle de Krasnaya, Poliana. Y además de ofrecer unas vistas de infarto, cuentan con estructuras preparadas para hacer actividades tan tranquilas como el Puenting desde 69 y 207 metros de altura o Tirolina que alcanza los 70 kilómetros por hora. 1. Puente colgante en el Glaciar Triff, Suiza Y para finalizar tenemos el Triff Brook, es el puente que permite ver el Glaciar Triff en todo su esplendor, aunque con un temor de poder caer. Esto fue construido en el 2004 cuando ya no se podía cruzar de un lado al otro del glaciar tras la pérdida de altura del hielo. Sin embargo, se sustituyó en el 2009 por uno más seguro. Actualmente, es uno de los puentes colgantes de cables más largos del mundo con sus 170 metros de largo y a 100 metros de altura sobre el lago del glaciar. Sin contar algunos más que dan miedo de tan solo verlos en México, aunque esos más bien fueron mal hechos y en vez de causar miedo, dan risa. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. ¿Te atreverías a ir a alguno de ellos? Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.